Esta tarde tenemos con nosotros a una gran amiga de la casa, quien además es experta en todos estos temas, se trata de la doctora Ekaterina Custioquina. Doctora, un gusto nuevamente saludarla. Igualmente, Eliane, qué fascinantes noticias. Cuando oí de esta aprobación de la FDA, miré a mi hijo y pensé, wow, será así como nosotros, nuestros padres, no se imaginaban que teníamos un teléfono inteligente. Ellos tendrán un Neuralink instalado en su cerebro como parte de su normalidad. Claro, y además, doctora, bueno, ¿qué se realiza? Si esto genera, por supuesto, miedo, porque es hablar de tecnología, de salud, de nuestro sistema, pero usted, como experta en salud, ¿recomendaría, de cierta manera, este tipo de tecnología para las personas que lo necesiten? Todo tiene efectos secundarios, y cada vez que tenemos alguna intervención, ya sea al cruzar la calle, tenemos que medir esos riesgos. Ahorita, por ejemplo, es muy importante para las personas que no pueden caminar o que tienen una enfermedad muy grave, que no pueden, que hay una desconexión entre su cerebro y los músculos. Entonces, como, por ejemplo, Stephen Hawking, que utilizaba tecnología. Ahora lo que vemos es que estas personas que tienen una vida muy difícil, tienen una posibilidad. Pero lo que Elon Musk está proponiendo es aumentar el funcionamiento de personas que tienen salud completamente buena para que las personas puedan tener una interferencia entre la computadora y el cerebro humano. Este es el siguiente nivel de la evolución humana. Y, doctora, ayúdeme a entender. Ayer hablábamos de este gran avance de la tecnología de este grupo de médicos franco-suizos que pudieron hacer que una persona parapléjica pudiese caminar nuevamente con un dispositivo electrónico. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la actualidad, este dispositivo que ya existe, y la propuesta que se está poniendo en práctica en humanos por parte de Neuralink? Bueno, como hemos visto, sí, Neuralink no es la única compañía que está haciendo estos dispositivos para que el cerebro se comunique con computadoras. Hay competencias. Y a Elon Musk le dieron recién la aprobación de la FDA para que...